Hey emprendedor magnético, uno de los mayores inconvenientes que tenemos los anunciantes al momento de hacer publicidad hacia Whatsapp es que Facebook no nos permite activar la segmentación detallada, es decir cuando hacemos publicidad llevándoles hacia Whatsapp Facebook no nos permite segmentar por intereses ni por datos demográficos, así que el día de hoy te voy a enseñar la forma correcta en cómo tú puedes hacer ocupando una herramienta que nos da el propio Facebook que nos va a permitir segmentar adecuadamente para luego enviar toda esa segmentación hacia nuestras campañas publicitarias, así que si quieres más pues quédate en el video y nos vemos dentro Listo, lo primero que debemos hacer es dirigirnos hacia nuestro Business Manager que es una cuenta profesional para hacer negocios de Facebook entonces si tú hasta el día de hoy no tienes una cuenta profesional en el Business Manager para hacer publicidad pues estás perdiendo mucho así que te voy a dejar acá una tarjeta de un video tutorial en donde te enseño paso a paso a cómo crear esta cuenta y configurarla Listo, entonces ingresamos a nuestro Business, voy a ingresar a esta cuenta de acá y para nosotros hacer publicidad redireccionando a las personas al Whatsapp lo primero que debemos hacer es realizar primerito la segmentación porque caso contrario no se puede y ese es uno de los más grandes errores e inconvenientes que tienen las personas que me dicen Alex pero mira cuando yo elijo mi anuncio no puedo segmentar cuando yo hago mi anuncio para dirigir hacia las personas a mi Whatsapp no puedo segmentar Entonces listo, lo que tienes que hacer es dentro de tu Business te diriges acá donde dice herramientas para empresas le damos clic y nos vamos hasta donde dice audiencias, en mi caso me aparece el icono acá porque es de los más ocupados pero si no tú tienes que buscarlo hacia acá, tienes que ir bajando con el scroll del mouse y buscas el icono que diga audiencias una vez que ingreses a esta herramienta que dice audiencias se te va a cargar la siguiente ventana y es desde aquí donde tú y yo vamos a poder realizar una segmentación antes de realizar el anuncio publicitario entonces le damos clic aquí donde dice crear audiencia, le damos clic y le das clic hacia donde dice audiencia guardada, le damos clic acá le damos clic y aquí ya voy a empezar solo la segmentación mira, ahorita lo que voy a hacer es primero crear y guardar la audiencia y luego me dirijo a crear el anuncio y capto la audiencia ya guardada entonces por ejemplo, nombre de la audiencia, ¿qué nombre le vas a dar? pues yo me puedo inventar, vamos a decir audiencia, yo que sé que voy a segmentar desde los 18 hasta los 35 que es para varias ciudades ¿qué más puedo poner? intereses varios por ejemplo es el título nada más con el que tú quieres guardar esta audiencia, ¿no? ahora sí, los lugares esto es algo que ya sabemos, ¿no? ya sabemos cómo hacer esto los lugares obviamente es las ciudades, los países en donde quieres hacer publicidad por ejemplo, voy a elegir nuevamente México vamos a elegir la ciudad de México ¿sí? México, listo vamos a elegir Quito ¿sí? haciendo un ejemplo que quiero en varias ciudades de diferentes países vamos a elegir Lima ¿sí? y vamos a elegir Barranquilla listo, ya entonces ya estoy segmentando aquí es lo típico, ¿no? la edad, ¿de qué edad hasta qué edad quieres que se muestre tu anuncio? entonces yo puedo decir, quiero que mi anuncio se muestre a las personas que tengan 25 años y máximo hasta 55 años en donde es sexo si quieres que tu anuncio llegue a hombres, a mujeres o a todos en donde es idioma si quieres que llegara a las personas que tengan su Facebook configurado con el idioma inglés o el idioma español, etcétera le dejamos tal como está y aquí es la segmentación detallada, ¿no? es decir, puedes añadir los intereses los comportamientos o datos demográficos, etcétera entonces, el mismo ejemplo, pongamos que yo estoy vendiendo belleza o algo relacionado con belleza, me invento ¿sí? entonces aquí voy a elegir los intereses, ¿no? ¿qué pasó? a ver, vamos otra vez ya, belleza e intereses entonces le estoy diciendo a Facebook Facebook, por favor, muestra mi anuncio a todas las personas que estén interesadas en belleza le doy click a sugerencias y me va a aparecer, ¿no? me dice Facebook me dice Alex, ¿será posible que tal vez te interese llegar con tu anuncio a todas las personas que tienen intereses en cosméticos? entonces le digo sí vuelvo a aplastar sugerencias a todas las personas que les interese salones de belleza que les interese el cuidado personal ¿es paz? ¿quieres llegar a todo eso? yo le digo sí ahora no te estoy diciendo que esta es la forma correcta de segmentar, ¿no? solamente es para el ejemplo o sea, lo que quiero que entiendas es que cuando tú eliges el objetivo de WhatsApp y no te dejas segmentar en un inicio lo primero que debes hacer es venir acá a audiencias y aquí hacer la segmentación que es algo que ya sabemos, ¿no? haces la segmentación pones en crear audiencia guardada le damos click acá y se guarda esta audiencia ya queda guardada esta audiencia ¿listo? entonces yo le voy a dar click en cerrar porque no quiero guardar y ahora sí me dirijo acá donde a estos nueve puntitos que son las herramientas para empresas y busco el que diga administrador de anuncios ¿sí? es decir, ahorita voy a ir a mi administrador de anuncios para crear el anuncio entonces elegimos en crear listo dentro de crear pues obviamente nos aparecen los diferentes objetivos si tú hasta el día de hoy no sabes cuál de todos los objetivos de elegir o te confundes qué es del uno qué es del otro no sé si elegir el uno o el otro te voy a dejar acá un video en donde explico cada uno de ellos qué es para qué sirve y cuándo deberías ocupar para este ejemplo vamos a elegir tráfico porque queremos llevar a todas las personas hacia nuestro WhatsApp para tener una conversa directamente bueno aquí es el título ¿no? le vamos a poner por ejemplo venta de productos de belleza nada más estamos en el nivel 1 sí, recuerda que para llegar a hacer un anuncio debes pasar por tres niveles el nivel de el nivel 1 que es el nivel de campaña el nivel 2 que es el nivel de conjunto de anuncios y el nivel 3 que es el nivel de anuncio si tú no sabes qué son estos tres niveles acá te voy a dejar igual un tutorial perdón un video en donde hablo qué es cada uno de ellos y para qué sirven listo vamos al nivel 2 o le damos clic directamente a siguiente en el nivel 2 nos dice que así mismo pongamos un título le voy a poner lo mismo ¿no? venta de productos de belleza listo y acá en Whatsapp ¿no? acá en Whatsapp elegimos Whatsapp seleccionamos obviamente la página que queremos darle publicidad vamos a elegir nuestra página de la empresa Globex Academy listo ¿no? y acá donde dice presupuesto es lo que ya sabemos cuánto vas a invertir ya sea al día o el valor total yo le voy a poner que vamos a invertir 20 dólares diarios acá es la fecha de inicio que ya sabemos cuando quiero que empiece mi anuncio publicitario pongámosle a 20 horas 30 es decir a las 8 y media y que termine le doy clic acá en finalización pues voy a elegir una fecha de finalización pongámosle que termine el domingo domingo a las 10 y 30 mismo ok ¿sí? y acá venía obviamente el 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 inconveniente ¿no? que no nos permitía segmentar los intereses cuando tú eliges Whatsapp lo único que puedes es elegir las ciudades o los países a donde quieres que tu publicidad llegue elegir los rangos de edad a los que quieres que tu publicidad se muestre pero la segmentación detallada no está activada entonces ¿qué es lo que hacemos ahí? pues el truco que acabamos de hacer como ya guardamos la audiencia previamente ahora simplemente me dirijo acá a donde dice usar audiencia guardada ¿no? y de esta forma le troleamos a Facebook le doy clic acá y mira aquí ya me salen todas las audiencias guardadas y aquí te va a salir ya la audiencia que guardaste previamente entonces tú eliges esa audiencia guardada y listo ya le estás diciendo a Facebook que quieres tú que tu anuncio se muestre solamente a esas personas que tú segmentaste previamente ¿no? entonces ya de aquí simplemente es terminar de hacer el anuncio le pones clic en siguiente te vas al nivel 3 y finalizar el anuncio listo ahora que ya lo sabes es momento de que empieces a armar tu estrategia para aumentar los resultados en tus anuncios de Facebook Ads no te olvides de suscribirte al canal activar la campana para que estés al día con toda la información sobre marketing magnético que estamos subiendo semana tras semana sin nada más que decirte me despido desde acá desde Ampatio Ecuador y nos vemos del otro lado ¡SUSCRÍBETE! 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 CC por Antarctica Films Argentina